Y otro buen servicio. Bueno, el primer set que juega Alonso en Copa Davis, en partido individual, lo gana. Muy bien, ¿no? Y además, muy fácil, 6-1. Mira cómo se alegra, cómo se alegra todo el equipo. No es para menos, ¿eh? Ahí estaba Alex, mandando la Klaa, y aquí está la Klaa respondiendo. Mira, mira. El equipo sueco era Jarrett. Cualquiera diría que estamos perdiendo 4-0. Sí, exacto, ¿eh? La depresión que nosotros estamos 4-0. Y que nos han dejado en Copa Davis. Y lo que tiene que hacer Santana, desde ahora mismo, es buscar una pareja de dobles. Sí, pero esto es muy difícil, Raúl. Él lo sabe, él, también, como tú y como yo. Pero no es fácil en el programa. No, porque no existe. No, porque no hay. Pero, en fin. Bueno, vamos con el segundo set. El primero ha sido para Julián Alonso por 6 juegos a 1. 15 o'clock. 15 o'clock. Ahí está, Johansson. Ya lleva dos. Se baja. Vaya resto de Julián. Más fuerte no lo podía pegar. Le ha venido la pelota a los pies además a Johansson. Sin tiempo para moverse. 40, 15. Otro saque directo. 16 le hizo a Carlos Moya el viernes. El juego es de Johansson. Ayudando a Julián. Julián el ex amigo de Martina Gingis. Sí. Ya no se ven. Concluyó aquella relación. Y vamos a ver qué Alonso vemos a partir de esta nueva época. Porque ha tenido un año ciertamente poco destacable en lo bueno. 14 partidos ganados, 26 perdidos. Luego de haber ascendido el pasado año en la clasificación, 253 puestos. que es mucho subir en un solo año. Muchísimos, eh. Muchísimos, eh. ¡Hola! ¡Chau! ¡Los! ¡Los! ¡Chau! 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 Seguro, seguro. Se fue. Como lo ha movido, después de haber ganado ese punto, mirando a Santana. Muy bien, con el segundo saque a la red. Todo ha sorprendido, ¿eh? La volea no bastó, pero... No fue mala, no fue mala, ¿eh? La volea, una gran volea. Ha podido meter el remate. Esto es pelota para seis iguales. No pasa. Bueno, en blanco otra vez ha ganado el saque. Lleva tres consecutivos, tres juegos seguidos ganando el servicio en blanco Julián Alonso. Justo a raíz de haber perdido el suyo, ¿no? El suyo, sí. Bueno, será interesante ver esta muerte súbita. A ver quién es el que pega más fuerte aquí. Comienza sacando Johansson. Comienza sacando Johansson. Esto se va. Bueno. El primer punto para Julián Alonso. Ahora va a disponer de dos servicios. No empieza mal esta muerte súbita. Ahí ven a Niklas Kulti a la izquierda. que ganó ayer el punto de dobles junto con Bjormann. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! También con un buen servicio. Justo en la esquina ha metido la pelota. 2-1 para Alonso. Y el suco que va a tener dos saques ahora. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Punto para Suecia. Dos iguales. ¡Qué regalo le acaba de hacer Thomas Johansson con esta pelota a la red! ¡Qué extraño este desempate! ¡Qué extraño este desempate! Un punto para cada uno alternativamente. Bueno, ahora Julián necesita dos puntos seguidos con su servicio y se pondría 5-2. Él iría muy bien. Esto se vuelve a ir y estos 4-2 cambio de lado. Cómo ha arriesgado Alonso con esa derecha que ha votado en la línea. Un último consejo de los capitanes. Si gana el desempate habrá ganado el partido. Y el punto de la eliminatoria para España. Y estos 5-2 es lo que necesitaba Julián. Bien sacado. Mucha presión va a tener el jugador sueco aquí. Tres puntos de ventaja le está llevando Julián Alonso. Bien boleado. Ahí con esa derecha se va arriba Johansson. Y fácil. Y bolea justo al otro lado. A ver ahora con segundo. Una buena oportunidad para Julián aquí. Qué cerca todo. Bien falsa. Buena. Sí señor. Sí señor. Gran golpe. Es de Julián Alonso aquí para ponerse. Match ball. Qué bien ha jugado este punto. Fíjate cómo le pega la pelota y lo deja clavado. Tiene tres ventajas para ganar el partido. Y de las tres ventajas, dos con su servicio. Y se va. Y se va. Y con ello el punto. Con la primera ventaja le ha valido Porque la derecha de Johansson Ha vuelto a fallar El partido es para Julián Alonso Buen debut de Alonso en Copa Davis En individuales de Copa Davis Me ha gustado, ha jugado muy bien Muy sólido primer set, visto ni visto Ha jugado muy bien y este segundo Ha aguantado muy bien la presión todo el rato Era un partido importante para él Porque era su debut de Copa Davis Y desde luego la ha resuelto perfectamente Bueno, por lo menos nos llevamos un punto No nos llevamos No es 5-0